Yo soy el presidente de la ministra que se hizo con el Instituto de Memoria de los Caídos del 9 de marzo del 29, así que voy a decir algunas palabras. Pan Perigoy fue la expresión de lucha del movimiento poblacional de los años 60 y 70 por conseguir una vivienda digna. Fue un movimiento pacífico aplastado por las balas del Estado desde entonces y que costó la vida de 10 pobladores de distintas edades. Por aquellos años ya comenzaba la migración campos, ciudad y matrimonios pobres reclamaban por tener un techo propio donde la palabra hogar tuviera sentido. En un contexto de creciente agonización por los creces de la clase criminal y los destruidos de siempre, la toma de terreno fue una forma de hacerse escuchar ante el Estado. Eso ocurrió aquí. Hombres y mujeres tomaron esa decisión para que hoy tengamos una población que se desarrolla. Somos hoy la población Manuel Rodríguez, que recuerda a sus mártires que con su acción heroica hicieron que todo el aparato del Estado se cuestionara acerca de la justicia y de la justicia y de la política. Antes fueron las luchas de los conventillos de Valparaíso y Santiago, luego los arrendatarios y los sin casa para llegar a Pan Perigoy. Al otro día de los acontecimientos ocurridos se reunió el gobierno en un consejo de gabinete para tratar esta situación. ¿Qué se podía hacer cuando ya nos devolvería la vida de los caídos? Recordamos el dolor de entonces y la masividad de los funerales con la presencia de que más tarde sería presidente de la República el doctor Salvador Allende. Pan Perigoy simboliza lucha. Pan Perigoy simboliza fuerza social organizada. Pan Perigoy significa vida al día después de la muerte. Han pasado 40 años de entonces y los vecinos que aquí vivimos siempre recordaremos a quienes han dado la vida por la causa de los pobladores y sus familias. Hoy como ayer, la Manuel Rodríguez señala un camino de esperanza a pesar del dolor y sufrimiento de la vida. Muchas gracias.